¿Qué tal amigos? Espero que estéis bien. Bueno, vamos a hacer un nuevo vídeo con un nuevo código. En esta ocasión hablamos de nuestra caldera de Dietrich, el modelo VivaDense. ¿De qué código vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar del código E06. Bueno, esto se nos da en varias ocasiones un fallo por llama parásita. Se está detectando que hay una llama parásita, pues que miremos bien, hagamos las comprobaciones con la sonda de ionización, el cableado, la masa, todo esto para que podamos solucionar este problema. Así, detección de llama parásita, código E06 de nuestra caldera de Dietrich VivaDense. Chao.